Algunos yo sé por qué estaban cansados, porque el miércoles han trabajado muchísimo. Hay otros que no sé por qué estaban cansados, porque el miércoles han estado en banquillo en la grada. Me molesta mucho el primer tiempo del equipo, que para mí ha sido horrible. Ha vencido vosotros mismos a decirlo, que cuando ganamos, cuando jugamos bien es autogestión, que cuando perdemos es responsabilidad del entrenador. El miércoles ha sido un partido importante y de desgaste físico tremendo para dos equipos. Uno ha jugado hoy, otro juega mañana.